Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Puebla en contra de León. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el equipo de León vencerá a Puebla. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos es el que apoyas. Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios y también le estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quince hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo cracks. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo todos los partidos correspondientes a los cuartos de final de la Liga MX. Así que amigos, ya lo sabes, deja tu like, suscríbete y también comenta. Y bueno amigos, el día de hoy arrancamos con los cuartos de final de la Liga MX. Cuando el equipo de Puebla reciba en cancha del Estadio Cautemoc a la fiera. Arrancan las emociones de los cuartos de final del torneo Apertura 2020. Este miércoles 25 de noviembre. Con una gran participación donde el sorprendente Puebla intente dar otra campanada. Cuando reciba al todopoderoso León, que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Estadio Cautemoc. Así es amigos, y antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previos a este gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Puebla. Los poblanos parecían ser el rival más débil de los 12 clasificados a esta fase final. Sin embargo, ya dejaron en claro que cualquier exceso de confianza será muy bien aprovechado por ellos. El equipo de Puebla viene de jugar el fin de semana pasado, cuando visitaron al Monterrey. En ese partido amigos, empataron a dos, lo que forzó el partido a que se fuese a los penales. Y fue en la tanda de penales donde los poblanos sacaron ventaja y al final ganaron el partido. Por lo que sin duda alguna será un partidazo. Y bueno, ya veremos qué tal les va a los poblanos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de León. La fiera, dirigida por Nachito Ambriz. Sin duda, fue el mejor equipo de todo el torneo regular. Su último partido fue jugado el 8 de noviembre, cuando visitaron al equipo de Toluca. En un duelo que se quedaron con 10, apenas al minuto 16 con la expulsión de Pedro Aquino. Pero sin embargo amigos, lograron igualar el marcador, quedando al final 2 a 2. Amigos, el León fue el mejor del rol regular, con un paso espectacular. Ya que después de 17 jornadas, sumaron 12 victorias, 4 empates y apenas fueron vencidos en una ocasión. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Puebla y León, correspondiente a los cuartos de final de la Liga MX, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7, a partir de las 7pm hora del Tiempo del Centro de México, a partir de las 5pm hora de California y a partir de las 8pm hora del Este. O bien amigos, si no cuentas con este canal, no te apures, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.